Esta noche Y con ustedes Y ya ven con ustedes El mismísimo Julio Riggs Venga La pinche vergonza Julio Riggs Vale AXA No one can stop me now So get out of my sight This is my playground Where I belong Movimiento And And This is Seguimos deseando buen renalco papás Estos remontas, DJ Yaston La licuadora preciense Oye güey que ya levantes ¿Por qué no dejas volver a los retivos? Para ti, DJ Luka Estos remontas, DJ Yaston ¡Como! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡La licuadora presente, papá! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Chécate lo que viene Hoy estamos de pieza Estamos en el aniversario Azul Breaker Chécate lo que viene Chécate lo que viene Chécate lo que viene Hey para mi que hay lucha y si hay quien hay lucha y si hay quien hay lucha y saluditos agarrando pareja menos a la mía porfa no ey contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona su marido dice ya no se que hacer con ella diario van los bailes y se compra una botella diario van los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailador y la chona luego luego busca bailador la gente la mira y la empieza a gritar bramo bramo chona nadie te puede igualar bramo bramo chona nadie te puede igualar con laicitana con la música con la música una La luna La volamos con la navidad Después de igualar Uno, dos, tres ¿Qué pide le tenemos a la chava que prender? Quiero una belleza, queza, 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 queza Vamos con eso, papá Entornamenta La lipodora Pide y acta Quiero una belleza, queza, 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 queza Quiero una belleza, queza, 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 queza Uno en la mesa, la mesa, la mesa Uno en la mesa, la mesa, la mesa Quiero una belleza, queza, 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 queza Uno, dos, tres, vamos Esta noche para el Fuerzazo I love you, tu fundillo, bebé Quiero ver, quiero ver Las palmas en el aire Quiero ver, quiero ver Las palmas en el aire Quiero ver, quiero ver Y que explote Quiero ver, quiero ver las palmas en el aire Y que flote Y que flote Chécate lo que viene papá AXA DJ Seguimos adelante con buena música DJ AXA papá Quiero ver, quiero ver Las pambas en el aire Quiero ver, quiero ver Las pambas en el aire Quiero ver, quiero ver Las pambas en el aire Quiero ver, quiero ver Y que explote Quiero ver, quiero ver Las pambas en el aire Quiero ver, quiero ver Las pambas en el aire Quiero ver, quiero ver Las pambas en el aire Quiero ver, quiero ver Y que explote ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Asa! ¡D.J.! Te la vas a copiar, güey, ¿no? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Y por supuesto, no se les olvide suscribirse al canal de mi compadre, el Rolax TV Con el mejor contenido de la música disco El Rolax TV ¡Gracias! 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 Y mira, aparte de DJ, también el arma de los dos DJs ya está bien apuntado. Es el arrolo para amigo del Pikachu, no es tan amigo del Pikachu. Sale gente bonita y quiero escuchar un grito. ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonito! ¡Dale mis acción! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Vámonos! ¡Pokémon! 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 en conducción ¡CORONAVIRUS! 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 ¡Abusándose en uno de los momentos viene DJ Radical! ¡CORONAVIRUS! 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 Voyager ¡Gracias! 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 ¡Sull break ya! ¡Gracias ha dicho! Base god Break my neck for the holy base god Aba, take Guess Apa, apa, apa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!